El expresidente de Brasil, Fernando Collor, fue condenado por la Corte Suprema a 8 años y 10 meses de prisión por corrupción en una investigación derivada de la megacausa Lava Yato. Ve el reporte completo con la agencia AFP. El expresidente de Brasil, Fernando Collor de Melo, fue condenado el miércoles a 8 años y 10 meses de prisión. El exmandatario fue hallado culpable de recibir el equivalente a 4 millones de dólares al cambio actual cuando era senador para permitir contratos de manera irregular entre una constructora y una exfilial de Petrobras. Se trata de una investigación derivada de la megacausa Lava Yato que salpicó a toda la clase política brasileña desde 2014. El blanqueo del dinero fue realizado mediante más de 40 depósitos en cuentas a nombre de Collor y en 65 cuentas de empresas de su propiedad. Su defensa niega las acusaciones. Primer presidente elegido por sufragio universal después del régimen militar, Collor se vio forzado a dimitir en 1992 en medio de denuncias de desvíos y corrupción. Posteriormente fue acusado en la justicia ordinaria de recibir sobornos a cambio de contratos con empresas de publicidad durante su gobierno, pero fue absuelto de los cargos por falta de pruebas. Logró volver a la política en 2006 al ser elegido senador por Alagoas, un estado pobre del noreste. Ocupó ese escaño hasta el final del año pasado. Puedes ampliar estas y otras informaciones entrando a nuestro portal web noticiasrnn.com y todas nuestras redes sociales como Noticias RNN.